Ahora tenemos información urgente y de último minuto, ataque armado ha ocurrido a inmediaciones del campo de Marte en la zona 5. Este microbus viajaba, transportaba a varias personas procedentes de Cayalá. Aparentemente, dos hombres subieron como pasajeros. Al llegar a este punto, a inmediaciones de la zona 5, desenfundaron armas de fuego y dispararon. Lamentablemente, una niña ha resultado herida de bala. Como consecuencia de este incidente armado. Por el momento, ya unidades de bomberos han trasladado a la pequeña a un centro asistencial. Mientras tanto, el piloto indica que estas personas se subieron como pasajeros. Sin embargo, otra versión da a conocer que fueron atacados desde una motocicleta. Lo que sí es cierto es que este tipo de transporte viene procedente de la zona 16 a la zona 5, como un transporte colectivo del sector. Sin embargo, se produce este ataque. Agentes de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en el lugar. Estas son imágenes que un usuario nos está enviando desde la zona 5. Esto ocurre a inmediaciones del lugar conocido como la tribuna en el campo de Marte. En breve estaremos dando más información con respecto a este incidente, donde una pequeña resulta herida de bala.